Se vienen muchas preguntas y es por eso que tenemos con nosotros al presidente de la comisión que va a investigar este accidente. Él es el general FAP, Carlos Alberto Portocarrero, y él, entre sus muchas especialidades, ha llevado curso especial de investigación y prevención de accidentes. Y es por eso que está plenamente capacitado para no solo hacer esta investigación, sino para respondernos algunas interrogantes. Le agradecemos muchísimo, general, que haya estado dispuesto a venir aquí esta noche. Bueno, hemos visto en el reportaje que es muy completo, que definitivamente algo salió muy mal aquí. Pero lo que uno se pregunta es, si es un ejercicio habitual, es decir, esto se tiene que repetir cada cierto tiempo, lo lógico es que las personas involucradas, los bomberos, tuvieran instrucciones precisas de por dónde debían ir y por dónde no. Bueno, estas instrucciones, ¿quién las tiene? ¿Se dan de manera oral? ¿Se dan de manera escrita? ¿Quién tiene estas instrucciones? Bueno, Sol, ante todo, buenas noches. Agradecido por estar acá con ustedes. Y me auno al dolor del pueblo peruano por la pérdida de nuestros compañeros, los bomberos de aviación. Bueno, respondiendo a tu pregunta, los ejercicios se tienen que hacer de todas maneras en los aeropuertos, más aún si son aeropuertos internacionales. Es por la capacidad de traslado y movimiento de la carga y de personal que hay. Entonces, los bomberos en todo momento tienen que estar muy activos para que en caso se dé una emergencia puedan ingresar. Bueno, comenté en un momento que cuando se da un incendio en un avión, se debe actuar antes de los tres minutos porque el combustible de aviación alcanza una temperatura muy alta. Claro, entonces puede estallar lo que queda. No tanto, bueno, podría estallar, pero más que todo va a derretir todo el aluminio. Y lógicamente todas las personas que están adentro se van a oficiar y se van a quemar. Entonces, la capacidad de reacción del bombero tiene que ser muy rápida. Y por lo tanto los ejercicios de velocidad son necesarios. Exacto, ¿no? Donde miden justamente la capacidad de respuesta que tiene el aeropuerto ante estas emergencias. Y estamos viendo en el reportaje, muy bueno de, dicho sea de paso, que se ha realizado un ejercicio y como tú dices, viene la interrogante. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con la tripulación? Yo desde el día del evento dispuse inmediatamente la intervención de tres investigadores. Uno fue justamente al área donde estaba la aeronave. El otro fue y se encargó de ver todo lo que eran los bomberos. Y la tercera persona fue a lo que es torre de control. Con la intención primero de hacer la indagación. Claro, y el cruce de la información. Exacto. Un proceso de investigación para nosotros tiene tres etapas. Y la primera etapa justamente es recopilación de toda la información posible. Porque nosotros teníamos que informar en los niveles superiores, en este caso a la OASI, y a los países involucrados en el accidente. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, torre de control dice que ellos habían dado permiso de despegue. La TAM dice que ellos no tenían reportada ninguna emergencia, porque al principio se dijo que habían reportado una emergencia. Los bomberos dicen que ellos tenían permiso para hacer este ejercicio, tenían la indicación de hacer un ejercicio. Los más silenciosos son los de LAP. Pero, ¿alguna descoordinación ha habido aquí? Porque uno se pregunta, ¿tenían permiso de hacer el ejercicio? Eso está claro. ¿Tenían que entrar a la pista? Digamos, si el ejercicio es de respuesta a una emergencia, podría tener sentido que entren a la pista. Pero no en el momento en que está saliendo un avión. Bueno, en estos ejercicios en el pasado, ¿ha habido permiso de ingresar a la pista o no? No es frecuente, porque, como te digo, la intervención de los aviones, no la intervención, sino la reacción que tienen los bomberos, es muy rápida y la frecuencia de aterrizajes y despegues en el aeropuerto internacional también es muy rápida. Estamos hablando de repente de dos minutos o tres entre despegue o aterrizaje. Por eso también quería comentar esto. Es por eso que se han tenido que cancelar tantos vuelos en el periodo que ha estado paralizado. Este es un aeropuerto con una sola pista hasta ahora y, por lo tanto, la frecuencia de salida es tal que lo lógico sería pensar que ningún ejercicio se va a hacer entrando a la pista. Sería lo lógico. Digamos, lo razonable. Lo cual nos llevaría a pensar que probablemente ha habido un problema de control de la unidad de bomberos. De repente perdieron el control por la velocidad y no pudieron voltear en esta pista paralela que hemos visto en el reportaje. ¿Esa es una posibilidad que se está analizando? Bueno, no podría adelantarte yo una opinión personal. Sin embargo... No, no le pido que adelante el resultado. Lo que le pregunto es si es una posibilidad que se está analizando. Es decir, yo me imagino que como comisión investigadora ustedes tienen que ver... A ver, ¿se equivocó la torre de control? ¿Se equivocó la... ¿Se equivocó el bombero? Sí, sí, sí. Exacto. Por más triste que sea. Todas las alternativas e hipótesis las vamos a revisar en base a la información que consigamos. Muchos videos que se han pasado por las redes sociales y lo que ustedes mismos nos están presentando ahora van a ser muy importantes para nosotros para la evaluación. Justamente mañana comenzamos la investigación propiamente dicho con personal que ha venido de Francia. Han venido seis personas de Francia y tres personas, investigadores netos de Chile, que están interesados en ver qué pasó. Y nos van a ayudar. O sea, de mañana nosotros ya comenzamos las reuniones a full time. Una pregunta. ¿Por qué se dice que las cajas negras tienen que salir del país para ser analizado su contenido? ¿No existe la posibilidad de analizar el contenido aquí? No. En el país no tenemos nosotros la capacidad para hacer la revisión de las cajas negras. ¿Y cuánto demorará eso? Mira, mañana vamos a coordinarlo bien. Porque en el país... Con los franceses. Sí, tenemos que gobernar bien con Francia, tenemos que gobernar bien con Chile y tenemos que gobernar bien con Brasil. Son tres países... Involucrados. De alguna forma, Chile y Francia. Brasil no. Brasil tiene la capacidad para también darnos la posibilidad de revisar las cajas negras, ¿no? Hacer un análisis. Pero creo que ya se optó por que se haga en Francia. Yo le quería hacer una pregunta como piloto ya, porque yo lo he presentado como experto en prevención de accidentes, pero usted también es piloto. Sí, sí, sí. Y aunque nos imaginamos la respuesta, yo quisiera escucharlo de una persona que tiene la experiencia. Cuando uno está manejando un avión y está despegando a esa velocidad, me imagino que es absolutamente imposible frenar, mover la ruta. O sea, aunque el piloto hubiera visto que se venía el camión, no podía hacer nada, ¿verdad? Sí, mira, un previo análisis. Ese avión que iba a hacer un vuelo hasta Juliaca tenía más o menos unas 7 toneladas de combustible. Un peso de 62 toneladas estaba el avión. Entonces, cuando el avión inicia... Entre combustible y peso del fuselaje. Con todo, 62 toneladas. Es un aproximado. Cuando inicia el avión, el despegue, comienza a agarrar velocidad y en el momento del impacto, ese avión tenía un promedio de 250 kilómetros, 135 millas. Millas, perdón. 250 kilómetros. Imagínate la reacción que tiene que tener el piloto. Segundo, el peso del avión tampoco permite hacer maniobras muy fuertes. Causa un accidente la maniobra. Exacto, se puede salir de la pista, su tiempo de reacción puede ser muy lento y de repente se va contra todos los aviones que están parqueados. Entonces, las condiciones más críticas de un vuelo es el despegue y el aterrizaje. Y en este caso pasamos... Y el despegue más que el aterrizaje porque en el aterrizaje hay menos combustible, ¿verdad? Así es, así es. Es terrible y las marcas que se ven en las imágenes que vemos del accidente dan a entender que el bombero trata de frenar con una cierta distancia, pero me imagino que también la velocidad del carro de bombero, del camión, justamente por tratarse de un ejercicio de tiempo de respuesta, debe haber sido altísima, ¿no? Así es. ¿A qué velocidad se calcula que van los camiones de bomberos cuando tienen que atender una emergencia? Mira, ese camión debe llegar a unos 100, 115 kilómetros por hora, ¿no? Lo cual hace que frenarse, ¿no? Claro, todavía tenemos que sacar exactamente los datos propios de estos camiones, pero sin embargo es un promedio, 100, 105, 115 kilómetros, no van más. Pero sin embargo su tiempo de reacción es muy rápido, o sea, él puede alcanzar unos 100 kilómetros en unos 22 segundos o 23, 25 segundos máximo. Alcanza 100 kilómetros. Quiere decir que este camión, por la distancia, porque ha salido más o menos de unos 700 metros, perpendicular a la pista, su tiempo ha sido, pongámosle que ha sido 25 segundos. Ese tiempo en que el avión le ha tomado en llegar a ese punto, más o menos 25, 26, o sea... Claro, es algo que es muy, muy rápido. Ha sido una coincidencia fatal ahí. Sí, sí, como todos los accidentes. Ahora, lo que no llegamos a entender es la descoordinación de órdenes, salvo que al final el resultado de la investigación sea que fue un error humano de quien manejaba el camión de bomberos, que no estamos presumiéndolo, pero salvo esa posibilidad, todas las otras posibilidades pasan por una descoordinación de autorizaciones. Entonces quiero repasar con usted quiénes tienen que dar autorización aquí. ¿Corpac tiene que autorizar el simulacro? ¿O LAP tiene que autorizar el simulacro? ¿O los dos tienen que autorizar el simulacro a la vez? Entonces, en este caso, LAP es el que programa y organiza los simulacros, porque él es el responsable del servicio de contraincendio. Y avisa con cuánta anticipación para pedir los permisos, porque hay una torre de control que le da permiso a los aviones para salir. Y como usted nos ha contado, le da permiso para salir cada tres minutos, cada... Sí, es muy rápido, porque es salir o aterrizar. Entonces la torre está muy atenta a esa frecuencia. Y LAP tiene que saber eso porque maneja el aeropuerto. Definitivamente. Ahora, ¿cuánto tiempo antes? ¿A quién avisa que pide un simulacro y cuánto tiempo antes? LAP tiene que coordinar con la torre de control. Lo que pasa es que en una torre de control hay dos tipos de frecuencias. Una es la de superficie, la frecuencia de superficie, donde esa persona se encarga de verificar y controlar todo lo que se mueve en la rampa y ha de daño a la pista. Y la torre es la encargada de ir a la zona de despegue, aterrizaje, en un aeropuerto. Entonces son dos frecuencias. La torre de control, entonces, también controla superficie, pero a través de dos, digamos, dos entidades separadas, dos personas separadas. Dos personas, dos personas, que deben de coordinar, lógicamente, porque para que un avión pase de frecuencia a otra, coordinan. ¿Están cerca físicamente? Están cerca físicamente, ¿no? Te estoy autorizando al avión arrancado, te estoy autorizando a que pase a tu frecuencia para que tú lo autorices al despegue. En otras palabras, una persona ve que no haya ningún camión de estos que recogen maletas, que no haya nada paseando por la pista, y le dice al avión, haga el carreteo y llegue hasta el punto de despegue. Así es. Y en el punto de despegue le pasa la posta al de aire. Al de torre, sí. Y ese es el que dice despegue. Sí. Entre ese momento y la salida, usted me ha dicho que hay 25 segundos. Entre... O puede haber más, ¿no? No, claro, entre el despegue y el impacto hay un promedio de 25, 26 segundos, ¿no? En este caso, ya. El tiempo que se ha demorado en taxiar depende también de la frecuencia de aviones que pueda haber adelante. Eso sí, no lo sé todavía. Ya. Y bueno, acá se suman... Usted nos ha dicho que el avión se calcula que iba a 135 millas, aproximadamente... 250 kilómetros, para que la gente lo entienda. Y se estrella contra un vehículo que iba probablemente a 100 kilómetros por hora. Podríamos pensar que ha ido más o menos esa velocidad. Y el camión cisterna, bombero, no es tampoco ligero en peso. No, parece un tanque. Claro, podría llegar a pesar 10, 15 toneladas, porque lleva 10 mil litros de agua o... Había que ver las especificaciones propias de ese carro. Pero yo te hablo como un promedio, ¿no? Y es alto porque da contra el ala, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Porque el ala tampoco es que esté muy bajo, ¿no? No, no, no. Es un carro todoterreno. ¿Te das cuenta? O sea, tiene tracción en las cuatro llantas o seis llantas, dependiente, en dependencia del vehículo. Y tiene que desplazarse por todos sitios. Porque no solamente el accidente puede ser en la misma pista. Podría ser fuera del aeropuerto. Y este tipo de vehículos tiene que salir. Tendría que desplazarse, claro, hasta llegar... Porque el componente químico que lleva justamente va a ayudar a apagar el incendio. Si el fuego alcanza su temperatura máxima, es muy difícil que se pueda apagar. Normalmente se pierden los aviones completamente. ¿En cuánto tiempo se calcula que vamos a saber qué pasó? ¿Y de estas conclusiones se va a poder evitar que vuelva a suceder una cosa así? Mira, la OASI tiene como reglamento que una investigación no debería de pasar de un año. ¿Un año podría tardar? Claro, pero estamos hablando de una investigación de repente donde no hay los indicios, donde el avión pudo haber caído en el mar. Claro, eso lo entendemos. Pero acá como que es más fácil, digamos, descubrir qué ha pasado. Nosotros ya nos hemos puesto de acuerdo con los investigadores y sabiendo la preocupación ahorita de la población, vamos a dar todo lo que podamos para sacarlo en el menor tiempo posible. Primero va a depender del traslado al país que escojamos al final, que acordemos de las cajas negras. Porque ellos también tienen que hacer toda la codificación, el análisis y nos tienen que mandar la información. Por eso estamos analizando mañana si la mandamos a Francia, si la mandamos a Brasil o la mandamos a Chile. Y paralelamente ustedes van a realizar, o sea, primero deciden eso y después comienzan a realizar las investigaciones ya haciendo los, digamos, cuestionarios a todas las autoridades y personas involucradas. Tenemos que hacer todas las entrevistas, por decir, hemos avanzado en entrevistas, pero la parte de los pilotos no lo hemos podido realizar porque lamentablemente estaban a cargo en ese momento de la fiscalía. Se ha programado para el día de mañana, tener la entrevista con los pilotos. Qué doloroso de ser para los pilotos, tener que... Sí, 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 pasar por estos momentos muy difíciles. Por esos momentos, sí. Muchísimas gracias, señor Porto Carrero, por haber accedido a hacernos entender un poco más esto. Una situación verdaderamente muy triste y muy preocupante, ¿no? Porque que pueda pasar una cosa así es realmente... Sí, es muy doloroso para el país en general. Y grave, ¿no? Asusta. Y además, el otro elemento que es que se paralice un aeropuerto un día y medio por un accidente así... Yo estuve buscando... Perdón, regreso una preguntita más. Estuve buscando en internet si alguna vez se había paralizado un aeropuerto un día y medio por una circunstancia similar y no encontré un solo caso. Yo no encontré un solo caso. ¿Usted conoce un caso? No, no, no. Normalmente puede ser por horas. Claro. Por horas, ¿no? Sí. Y depende también del tipo de accidente. Hemos tenido accidentes acá donde se ha roto el tren de nariz, hemos tenido que mover los aviones a Pisco, a Ica, a Chiclayo, Trujillo. Pero los aviones no se han demorado tanto en sacarlos. La demora ha sido un elemento muy, muy grave que también otras autoridades van a tener que investigar y que nos pone de frente nuevamente a uno de los grandes problemas de nuestro país. ¿Qué está pasando? Que no funcionan las cosas y las instituciones que deben funcionar. Este aeropuerto ha sido galardonado como uno de los mejores aeropuertos del mundo y, sin embargo, por un accidente se paraliza casi dos días. Más de 400 vuelos reprogramados, personas afectadas en todas partes, bastante grave. Como decimos siempre, la vida es lo más importante. ¡Gracias!